Con una chacarera se besa en el alba, no tiene muñeca Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene muñeca Será que el chucero siempre fue siempre chucarín Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerlas morir Tal vez el chucero mira como su hermano Maciel Desde el cielo le tiran un ritmo caliente pa' bailar con él Salieron de su mudanza, la vela rosa camí Hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran baile Hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran baile Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto en la vida Será que el chucero siempre fue siempre chucarín Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerlas morir Gracias.